Si hay bronca entrecasao es bien sabio, casi siempre son poligues del marido. Y es que el hombre se encuentra con un derecio, le pone a su esposa un par de risos. Pero yo conozco bien a una mujer bien plantada, que le dijo a su marido no te aguanto más. Si tú me engañas Ramón, yo voy a ligar por ahí y allá tú cuando te toques. ¡Oh! Nos hemos colado, pero yo no creo que no pase nada, porque nos hemos enterado de que la cosa ha cambiado y que ya se fue larga.